Eres libre de hacer lo que quieras, yo no puedo pedir que me quieras Si en tu pecho mi amor ya no existe, me resisto a perder lo que hiciste Cómo te extraño, cómo te extraño mi amor, y es que te extraño Cómo te extraño mi amor, cómo provocas mi herida así Después que me embriagas de amor, luego emprendes la partida En primavera me diste tu amor, en el invierno me quieres ver solo Si es que tienes otro amor, no te preocupes, me resisto solo En primavera me diste tu amor, en el invierno me quieres ver solo Si es que tienes otro amor, no te preocupes, me resisto solo Cómo te extraño, cómo te extraño mi amor, y es que te extraño Cómo te extraño mi amor, cómo provocas mi herida así Después que me embriagas de amor, luego emprendes la partida En primavera me diste tu amor, se quema un corazón Solitario y desdichado En primavera me diste tu amor, se quema un corazón Solitario y desdichado Si una decisión tomarás, con relación a mi amor Solo quiero que decidas, lo que dice el corazón En una hoguera de amor, se quema un corazón Solitario y desdichado En una hoguera de amor, se quema un corazón Solitario y desdichado Primero eran tus amigos, luego fue tu indecisión Ahora espero lo que venga, todo esto es por tu amor En una hoguera de amor, se quema un corazón Solitario y desdichado En una hoguera de amor, se quema un corazón Solitario y desdichado Solitario y desdichado En una hoguera de amor, se quema un corazón Solitario y desdichado Como sabes que te quiero, te aprovechas de mi amor Pero nunca tú has pensado, cual intenso es mi dolor En una hoguera de amor, se quema un corazón Solitario y desdichado No me dejes que me matas Esta soledad Amor, es lo que siempre le he dado A tu injusto corazón No me dejes que me matas Esta soledad Mujer, eres todo lo que tengo Reina y dueña de mi ser Mujer, eres todo lo que tengo Mujer, eres todo lo que tengo